Viernes, 26 de abril del 2024 Año 15 Número 683 Hildebrandt en sus 13 Contando Coimas El Ministerio Público acusa ahora a la exfiscal de la Nación de haber recibido dinero a cambio de un favor presupuestal Alias Coima El Ministerio Público acusa ahora a Patricia Benavides de haber recibido por lo menos un soborno por la adjudicación de una compra de computadoras Alarmado por la situación, el Tribunal Constitucional Fujimorista acaba de lanzarle un salvavidas a la exfiscal de la Nación Américo Zambrano El Ministerio Público ahora acusa a Patricia Benavides de haber recibido al menos un soborno por la adjudicación de una compra de computadoras Alarmado por la situación, el Tribunal Constitucional Fujimorista acaba de lanzar un salvavidas a la exfiscal de la Nación La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, no solo se aprovechó de su cargo para favorecer a determinados sectores políticos a través de un escandaloso esquema de compra de votos en el Congreso, según las investigaciones del Ministerio Público Ahora, la Fiscalía señala por primera vez que Benavides recibió sobornos por la adjudicación de contratos públicos dentro de la institución Según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICCOP, liderado por la fiscal Marita Barreto El EFICCOP sostiene que la fiscal de la Nación Preferida de la Ultraderecha recibió una coima de 30.000 soles por beneficiar a una empresa que vende computadoras en el año 2023 En un segundo caso, Benavides negoció y aceptó recibir un pago ilícito de un millón de soles a cambio de direccionar una millonaria licitación pública internacional para favorecer a otra compañía, según la Fiscalía En esta trama de corrupción también están implicados los exasesores de confianza de Patricia Benavides así como una mujer que hasta marzo de 2023 se desempeñaba como consejera y asistente de la presidenta Dina Boluarte Estas y otras revelaciones están descritas en la voluminosa resolución judicial que autorizó la detención de siete personas y el allanamiento de 21 inmuebles, incluyendo las casas del periodista Juan Carlos Tafuri del abogado Óscar Nieves Vela, ex consejero legal de la mandataria, como parte de la Operación Valkiria 11 En un video difundido por su abogado, Jorge del Castillo, Benavides rechazó las acusaciones en su contra y las calificó como parte de un psicosocial, de una burda maniobra evidentemente concertada para impresionar a las autoridades y a la opinión pública El problema para Benavides es que el principal testigo que la ha implicado ahora en un esquema de corrupción no es otro que el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto quien fuera su asesor y confidente más cercano en la Fiscalía de la Nación Villanueva ya había descrito ante el EFICCOP los tratos subrepticios de alias VANE con un grupo de parlamentarios así como las acciones presuntamente ilegales orientadas a deshacerse de aquellos que consideraba sus enemigos con el objetivo de perpetuarse en el cargo Pero Villanueva siguió cooperando y esta vez entregó pruebas y ofreció un testimonio contundente que pinta a Patricia Benavides como una fiscal corrupta Con esta declaración, Villanueva parece haber sepultado definitivamente a quien fuera su jefa y, de paso, hecho añicos el título de supuesta heroína, de mujer valiente e íntegra que el fujimorismo y sus aliados de la ultraderecha se empeñaron en atribuirle Según el EFICCOP, la exfiscal de la nación habría terminado emulando a su hermana la jueza Emma Benavides, quien fue investigada por liberar a narcotraficantes procesados a cambio de sobornos Uno de los casos que comprometen a alias Vane data de mediados de 2023 cuando Benavides tenía un año como máxima autoridad de la institución encargada de perseguir el delito El 12 de julio de ese año, la fiscal Mareña Mendoza quien en ese momento tenía a su cargo la coordinación de las fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad Presentó un pedido ante el despacho de Benavides para que autorizara la adquisición de 729 CPU 529 monitores LED de 27 pulgadas y 200 monitores LED de 32 pulgadas por el monto de 3,451,769.31 soles Según el testimonio del colaborador EFICAS, de código 33 a 2023 Benavides convocó inmediatamente a Villanueva a su oficina y le comunicó que se iba a realizar un proceso de contratación para la compra de computadoras En ese encuentro, Benavides le pidió a Villanueva que le avisara a su amigo haciendo referencia al empresario Giancarlo Valer Enciso para que una compañía vinculada a él participara en el proceso y resultara ser la ganadora de la convocatoria Todo ello, según el testigo, a cambio de que Valer y sus socios entregaran una contraprestación económica es decir, una coima Benavides conocía a Valer a través de Grica Asayac, la exasesora de la presidenta Dina Boluarte quien le pidió a Villanueva que se reuniera en más de una ocasión con el empresario, según la fiscalía Jaime Villanueva aceptó la propuesta señalada por la entonces fiscal de la nación y se retiró de su despacho para, luego, llamar vía señal a Giancarlo Valer extendiéndole lo conversado con Benavides Se lee en la resolución que autorizó la ejecución de la operación Valkiria 11 El empresario aceptó la propuesta y le sugirió reunirse en el edificio Lima Central Tower, ubicado en Surco siendo aceptada esta invitación por Jaime Villanueva precisándole que asistiría en compañía de Jorge Palomino Quesada gerente de la Oficina General de Logística del Ministerio Público, según el documento judicial Villanueva, Palomino y Valer se reunieron en el lugar acordado para hablar sobre todos los detalles de la licitación ejecutada por el Ministerio Público Valer, según el colaborador eficaz, les hizo saber a los emisarios de la fiscal de la nación que en la oficina contigua se encontraba el empresario al que se le debía adjudicar la buena pro y que, por tal motivo, era necesario que Palomino se entrevistara con este para coordinar asuntos netamente técnicos referidos al proceso Y así, el exgerente de la Oficina General de Logística se dirige a la oficina colindante y se reúne con el empresario interesado en ganar la buena pro, recibiendo las especificaciones técnicas que debían tener las computadoras que iban a ser solicitadas por el Ministerio Público y sean colocadas en el requerimiento respectivo Al término de la reunión, Palomino efectuó la entrega de las especificaciones técnicas a Villanueva para que éste se las entregara a Benavides y ella se encargara de entregárselas al funcionario responsable con la finalidad de direccionar el Otorgamiento de la buena pro a la empresa, indica la resolución de 592 páginas Benavides se encontraba al tanto de todo Al día siguiente, Villanueva se reunió con Benavides y le entregó las especificaciones técnicas que debían ser consignadas en la convocatoria del proceso de licitación para que la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C., vinculada a Valer, obtuviera la buena pro. Benavides, según Villanueva, se comprometió a realizar las coordinaciones necesarias con los departamentos a cargo para que el negocio se concretara De hecho, según la fiscalía, Benavides destituyó al gerente de abastecimiento y al gerente de servicios generales que habían presentado observaciones sobre el desarrollo del proceso y colocó en su lugar a dos personas propuestas por el propio Giancarlo Valer, quien es un oficial retirado de la Fuerza Aérea del Perú, FAP. En octubre de 2023, Patricia Benavides le comunicó a Villanueva que ya estaba a punto de otorgarse la buena pro para la adquisición de computadoras en el Ministerio Público a la empresa vinculada al amigo Giancarlo Valer y que, en consecuencia, el empresario debía cumplir con la entrega del dinero acordado. Y así fue. Villanueva, en compañía del asesor Miguel Girao Isidro y de Jorge Palomino Quesada, se reunió con Valer en el bar Magna House de Surco. En este lugar, Valer le entregó un sobremanila conteniendo 70.000 soles, correspondientes al 2% del costo total del proceso de contratación de las computadoras. El empresario les hizo saber que una parte del soborno, ascendente a 40.000 soles, debía ser repartida entre Villanueva, Girao y Palomino, mientras que los 30.000 soles restantes eran para la persona que tuvo el rol más importante en el direccionamiento y adjudicación del contrato, Patricia Benavides. Al día siguiente, según el colaborador Eticas, Villanueva se reunió con Benavides en el máximo despacho del Ministerio Público y le entregó la coima ascendente a 30.000 soles. Según el testigo, Benavides se mostró agradecida por el pago realizado y le dijo a Villanueva que utilizaría parte del dinero para cancelar los gastos médicos de su hijo, que había sido operado en la clínica San Pablo. Villanueva, por su parte, usó parte de la cuantía para realizar gastos personales y el resto, un monto ascendente a 5.000 soles, lo convirtió a dólares y lo depositó en su cuenta de ahorros en el banco BBVA Continental el 5 de octubre de 2023. Villanueva entregó el comprobante respectivo al EFICCOP, así como todas sus conversaciones por signo con Giancarlo Valer, Miguel Girao Isidro y Jorge Palomino Quesada. El segundo caso, aunque no consumado, es igual de escandaloso. En la trama vuelve a aparecer el empresario Giancarlo Valer en CISO. Según el EFICCOP, Benavides negoció y aceptó recibir un soborno de un millón de soles fue ofrecido para direccionar una licitación a favor de la empresa Italtel Perú, relacionada con Valer, para la instalación de un proyecto que incluía un data center principal y un data contingencia en el Ministerio Público por 141.083,845.30 soles. El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tenía como objetivo principal la modernización del sistema de justicia en el Perú a través de organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Cuando Valer se enteró de la millonaria licitación, contactó a Jaime Villanueva a través de una amiga en común, Grika Asayag. Durante una de las reuniones para discutir el direccionamiento de la licitación pública a cargo del Ministerio Público, en Surco, Valer estuvo acompañado por Asayag y Óscar Nieves Vela, el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Valer informó al asesor de la fiscal de la nación que la empresa Italtel Perú, vinculada a él, se presentaría como postora en la licitación del data center y ofreció una buena cantidad de dinero a cambio de ayuda para asegurar el contrato, según la resolución judicial del operativo Valkiria 11. Posteriormente, según la Fiscalía, Villanueva se comunicó por el aplicativo Cegno con Valer para concertar una reunión urgente, la cual se llevó a cabo en el edificio Lima Central Tower, ubicado en la avenida El Derby N grados 298, Surco. Allí, Villanueva recordó a Valer que la única manera de influir en los funcionarios a cargo de la licitación era a través de la fiscal de la nación Patricia Benavides y que era necesario coordinar con los socios de la empresa postora para definir la cantidad exacta de dinero que le darían a Vane. Valer consultó a sus socios y le indicó a Villanueva que el monto de la coima para la fiscal de la nación sería de un millón de soles. Al día siguiente, según el FICCOP, Jaime Villanueva Barreto se reunió con Benavides y le informó que los socios de Giancarlo Valer estaban dispuestos a pagarle un millón de soles si los ayudaba a ganar la licitación pública valorada en más de 140 millones de soles. Benavides aceptó y, según el testimonio del colaborador eficaz, Villanueva le entregó los datos de la empresa Italtel Perú, comprometiéndose ella a averiguar los detalles de la licitación. Al respecto, en los siguientes días, Liz Patricia Benavides Vargas llamaba a su despacho a Jaime Villanueva Barreto, a quien le daba detalles de la información obtenida sobre la licitación pública internacional para la implementación del Data Center, evidenciándose su compromiso con el acuerdo ilícito, se lee en la resolución judicial. Para concretar el negocio, según la Fiscalía, Valer pidió a Benavides, a través de sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, que nombrara a su amiga Blanca Arce como directora de la unidad ejecutora N-11 Carpeta Fiscal Electrónica, a cargo de la licitación. Benavides aceptó la solicitud y designó a Blanca Arce como directora de la mencionada unidad ejecutora el 17 de octubre de 2023. Dos semanas después, el 3 de noviembre, Arce reorganizó el Comité de Selección a cargo del proceso y nombró a Félix Jiménez como presidente y a Igor Villanes y Jenny Ochante como integrantes. Según la Fiscalía, Ochante también estaba coludida con Valer. En tiempo récord, el 17 de noviembre, el nuevo Comité de Selección emitió un informe recomendando la adjudicación de la buena proa Italtel Perú. El 19 de diciembre, sin embargo, el BID rechazó el pedido al detectar deficiencias en el proceso y exigió un examen minucioso respecto de la idoneidad de los integrantes del Comité de Selección. De esta manera, la compañía vinculada a Valer no obtuvo el contrato y la exfiscal de la nación se quedó sin recibir el suculento soborno prometido. Hasta el momento de su suspensión, en diciembre de 2023, Benavides no pudo adjudicar la licitación pública a Italtel Perú ni a ninguna otra empresa. El pan se quemó en la puerta del horno. Giancarlo Valer, Miguel Girao Isidro y Jorge Palomino Quesada fueron detenidos como parte del operativo Valkiria 11 la madrugada del último martes. El EFICCOP está seguro de que es cuestión de días para que Valer y Palomino terminen de corroborar todo lo dicho por Jaime Villanueva y, con ello, conduzcan a Benavides al borde de la cárcel. No se trata, por cierto, de los dos únicos casos que comprometen a la exfiscal de la nación en graves hechos de corrupción. Según el EFICCOP, Benavides se coludió con el abogado José Luis Castillo Alba y con su pareja, la empresaria Mirta González Yep, para destituir a los fiscales del caso Cuellos Blancos del puerto a cambio de sobornos. La Fiscalía señala que González Yep entregó 60 mil dólares a Jaime Villanueva y a Miguel Ángel Girao para que Benavides separara a los fiscales Jorge Díaz Cabello, Andy Rodríguez Domínguez y Max Castro Guamán, quienes investigaban la conexión de Castillo Alba con la presunta red criminal integrada por jueces y fiscales de todo el país. Como parte de su colaboración eficaz, Jaime Villanueva entregó al EFICCOP los vouchers de los depósitos que realizó en su cuenta de ahorros en dólares en el BBVA N-0011-0791-0200279850 con el dinero ilícito que le fue entregado por la empresaria Mirta González. De igual manera, Villanueva y otro abogado acogido a la colaboración EFICCOP relataron a la Fiscalía que la pareja de Castillo Alba pagó sobornos a un oficial de la Diviak, el capitán Jorge Rodríguez Menacho, para que testificara a favor de Benavides en el proceso de destitución que se le abrió en la Junta Nacional de Justicia, JNJ. Rodríguez era uno de los analistas de comunicaciones más importantes del equipo liderado por el coronel Harvey Colchero. Según la Fiscalía, el 19 de mayo de 2023 la JNJ notificó al capitán Jorge Rodríguez Menacho para que brindara su declaración testimonial como prueba de descargo solicitada por Benavides. Por este motivo, uno o dos días antes del 25 de mayo, en horas de la noche, Benavides se reunió con Jaime Villanueva, Miguel Girao, Mirta González Yep, José Luis Castillo Alba y el capitán Rodríguez en un departamento ubicado en la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro, para coordinar todo lo relacionado con su defensa y así engañar a la JNJ. Villanueva no volvió a ver al capitán Rodríguez Menacho hasta el día de su detención, el 27 de noviembre de 2023. Rodríguez formaba parte del equipo policial que lo intervino en la clínica San Pablo. El 1 de diciembre de 2023, luego de que Villanueva se acogiera a la colaboración eficaz, el capitán Rodríguez fue comisionado para realizar la diligencia de deslacrado de muestra, verificación manual, recuperación de información y lacrado del equipo telefónico de marca Samsung que le fue decomisado al ex asesor de la fiscal de la nación. Antes de que comenzara la diligencia, según Villanueva, el efectivo se le acercó sigilosamente y le preguntó en voz baja si en el teléfono incautado estaban registrados los michitos. Villanueva le dijo que sí. Quiero precisar que el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho me realizó esa pregunta haciendo referencia a la empresaria Mirta González Yep y al abogado José Luis Castillo Alba, a quienes yo tenía registrados en mi teléfono como, Michifina, y, Michito, respectivamente, relató Villanueva a Leficop. Debo precisar además que, en ese momento, no comenté al personal policial a cargo de mi custodia y diligencias acerca de la relación existente entre el capitán PNP Jorge Jonathan Rodríguez Menacho con la empresaria Mirta González Yep, el abogado José Luis Castillo Alba y la exfiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas porque tenía temor de que dicha información sea filtrada por Rodríguez Menacho a las personas antes nombradas, tomando la decisión de que lo pondría en conocimiento a. Las autoridades a cargo de este proceso reservado en mis siguientes declaraciones, manifestó Villanueva a Leficop. Finalmente, cuando obtuve mi libertad, proseguí adquiriendo un nuevo equipo de telefonía móvil y procedí a sincronizar la agenda de contactos de mi cuenta de Gmail. Al hacer la revisión de los mismos con el fin de poner en conocimiento los hechos ocurridos al Ministerio Público, advertí que ya no se encontraban registrados los contactos tanto de la empresaria Mirta González Yep como del abogado José Luis Castillo Alba, a quienes los tenía registrados como Michifina y Michito, respectivamente. Ante lo cual, logré darme cuenta del motivo por el cual, durante mi detención, el capitán PNP Jorge Rodríguez me había preguntado si tenía registrados en mi teléfono a los Michitos, siendo la única persona que tuvo acceso a mi cuenta Gmail en la diligencia llevada a cabo en la sede policial. Un testigo protegido declaró a Leficop que Castillo Alba y su pareja, González Yep, le compraron un departamento al efectivo a cambio de que este ayude a la exfiscal de la nación e incluso a su hermana, la jueza Emma Benavides, en las diferentes investigaciones que se les había abierto. Rodríguez también fue detenido como parte de la Operación Valquiria 11 y es ahora otro testigo potencial contra Benavides, según fuentes del equipo especial citadas por este semanario. La JNJ se alistaba a resolver la destitución de Benavides en los próximos días. Sin embargo, al cierre de esta edición, trascendió que el Tribunal Constitucional, TC, declaró fundada en parte la demanda competencial planteada por Benavides contra la JNJ y ordenó, en tiempo récord, la inhabilitación de los integrantes Inés Tello y Aldo Vásquez, paralizando con esta medida todo el proceso en la Junta. El TC, controlado por el Congreso, le ha extendido un salvavidas a alias Vane.